¿Quién decide si eres bello o bella y con base en qué? Bueno, el tema de la belleza es un debate que lleva siglos y siglos literalmente. Y esto también se cuestionó el cirujano Stephen Markart, quien desarrolló la famosa máscara de oro o la máscara Markart, o Mascuat, o como la quieran pronunciar. Y es una herramienta que se utiliza en la estética para evaluar la proporción facial y la armonía. Pero ¿por qué fue y sigue siendo polémica? Porque se basa en la idea de que existe una forma facial ideal y proporciones que se consideran estéticamente atractivas. Se usa un montón en la cirugía plástica y consiste en una máscara transparente que pones encima de la foto de una cara y evalúas cómo se ajustan las características faciales a las proporciones y medidas definidas por la máscara. Esta máscara tiene líneas y curvas y puntos de referencia que representan los ideales de la belleza facial. ¿Y cómo se hizo posible? Bueno, se analizaron miles de fotos de hombres y de mujeres que se consideran estéticamente hermosos y a partir de esto el doctor pudo identificar las proporciones faciales que se repetían con mayor frecuencia en la gente que se consideraba atractiva. Y se utilizó un software de procesamiento de imágenes y de técnicas de análisis facial. Y fue entonces cuando el doctor aplicó cálculos matemáticos a todas las fotos. Esto para identificar proporciones clave en diferentes áreas faciales como relación entre ojos, nariz, boca, barbilla. Y según antropólogos y geométricos se han identificado ciertas proporciones y relaciones faciales que se consideran atractivas. Bueno, esto no quiere decir que un rostro sea atractivo para todos. Y es aquí donde entra la subjetividad porque en gustos se rompen géneros. Entonces, ¿ustedes creen que la belleza es subjetiva o que existen ciertos elementos universales que hacen a algo bello?